El 12 de diciembre del pasado año 2022, el Poder Ejecutivo presentó por ante el Senado de la República el proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, cuyo objeto esencial radica en que el Estado Dominicano debe asumir las necesidades básicas de subsistencia y de regularización migratoria de todo individuo que ingrese al país como consecuencia del supuesto delito de trata de personas o tráfico ilegal de migrantes. Entendemos, al igual que diversos sectores políticos y de la sociedad civil, que este proyecto atenta contra la soberanía y la autodeterminación de la República pues responde a intereses internacionales que pretenden que la República Dominicana asuma todos los problemas de los ciudadanos haitianos que por demás reunirían de manera muy fácil los requerimientos indicados en este proyecto, con lo cual se materializaría poco a poco la fusión de los dos países. Tan solo hay que leer los artículos 16 y 34 que contemplan la no devolución de las víctimas a sus lugares de origen, la regularización migratoria, la asistencia y el auxilio social del Estado y la contribución obligatoria por parte de las personas jurídicas e instituciones públicas o privadas conforme a sus ingresos para uno percatarse de lo lesivo de este proyecto. Por el contenido de estos artículos y otros más del indicado proyecto, el Poder Ejecutivo debe de retirar de manera definitiva e irrevocable el mismo para evitar males mayores.